Nos encontramos en el noroeste de Fuerteventura, bordeando el cráter de la montaña de los Altos, al fondo puede verse Lanzarote, y a la izquierda el cráter o el cono y parte del cráter de la montaña de la arena, y entre ambas un extenso mal país que produjo esta última. ¡Gracias!